Si después de tanto tiempo volvemos a encontrarnos Tan solo la distancia nos pudo separar Cada día y cada noche ansioso yo esperaba A que tú regresaras, ya lo ves, no fue así El tiempo fue pasando y con él tu recuerdo También se me fue yendo la ilusión de tu amor Muchas veces en silencio yo lloré tu partida Porque tu despedida me causó un gran dolor Y hoy que el destino quiso te hablemos del pasado Solo puedo decirte que lo nuestro murió Del amor que vivimos no quedan ni las huellas Ni aquellos besos tibios que tu boca me dio Y hoy que el destino quiso que hablemos del pasado Solo puedo decirte que lo nuestro murió Del amor que vivimos no quedan ni las huellas Ni aquellos besos tibios que tu boca me dio ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!